Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Hola, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Hola, estoy buscando frutas frescas. ¿Qué recomiendas? Hola, estoy buscando frutas frescas. ¿Qué recomiendas? Tenemos una variedad de frutas frescas. Las fresas y las uvas están especialmente deliciosas hoy. ¿Cuánto te gustaría? Tenemos una variedad de frutas frescas. Las frutas y las frutas son especialmente deliciosas hoy. ¿Cuánto te gustaría? Me encantan las fresas. Dame un kilo, por favor. Excelente elección. Un kilo de fresas para ti. Algo más. También quiero algunos tomates. ¿Tienes tomates maduros? Claro. Aquí tienes unos tomates rojos y maduros. ¿Cuántos deseas? ¿Cuántos deseas? Dame tres tomates grandes, por favor. Dime tres tomates grandes, por favor. Tres tomates grandes, perfecto. ¿Necesitas algo más? Tres tomates grandes, perfecto. ¿Necesitas algo más? Sí, tienes alguna fruta exótica. Quiero probar algo nuevo. Sí. ¿Tienes alguna fruta exótica? Quiero probar algo nuevo. Claro. Tenemos kiwis frescos. ¿Cuántos te gustaría? Claro. Tenemos kiwis frescos. ¿Cuántos te gustaría? Dame cuatro kiwis, por favor. Dime cuatro kiwis, por favor. Cuatro kiwis para ti. Algo más que necesites. Cuatro kiwis para ti. ¿Cuánto más necesitas? Tienes aguacates maduros y listos para comer. ¿Tienes aguacates maduros y listos para comer? Por supuesto. Aquí tienes unos aguacates maduros. ¿Cuántos te gustaría? Absolutamente. Aquí están unos aguacates maduros. ¿Cuántos te gustaría? Dos aguacates, por favor. Dos aguacates, por favor. Dos aguacates para ti. ¿Necesitas algo más? Dos aguacates para ti. ¿Cuánto más? También necesito un manojo de cilantro y unos chiles frescos, por favor. I also need a bunch of cilantro and some fresh chilies, please. Claro. El cilantro y los chiles están justo aquí. ¿Cuántos chiles quieres? Of course. Cilantro and chilies are right here. How many chilies would you like? Dos chiles picantes estarán bien, gracias. Two spicy chilies will be fine. Thank you. Dos chiles y un manojo de cilantro. Algo más. Dos chilies and a bunch of cilantro. Anything else. Eso es todo. ¿Cuánto es en total? That's all. ¿Cuánto es en total? Las fresas son dos dólares por kilo, los tomates un dólar cada uno, los kiwis un dólar con 50 centavos cada uno, los aguacates un dólar con 50 centavos cada uno, el cilantro 50 centavos y los chiles 25 centavos cada uno. En total, serían 11 dólares con 25 centavos. Estos son dos dólares por kilo, los tomates un dólar cada uno, los kiwis un dólar con 50 centavos cada uno, los avocados un dólar con 50 centavos cada uno, el cilantro 50 centavos cada uno, el cilantro 50 centavos cada uno. En total, serían 11 dólares con 25 centavos. Perfecto. Aquí tienes 15 dólares. Perfecto. Here's 15 dólares. Gracias. Aquí tienes tu cambio, 3 dólares con 75 centavos. Que disfrutes de tus compras. Thank you. Here's your change. 3 dólares and 75 cents. Enjoy your purchases. Gracias. Hasta luego. Thank you. Goodbye. Bye.